Bienvenido a nuestra función especial sobre las grandes ligas de béisbol, origen y jugadores más destacados de la historia. A lo largo de las décadas, el béisbol ha ostentado con éxito el título de rey de los deportes con una popularidad inquebrantable. Hoy viajaremos en el tiempo para conocer el ascenso de las grandes ligas de béisbol, las contribuciones vitales que han hecho los jugadores latinos, y los nombres más importantes de su rica historia. Nuestra historia comienza a mediados del siglo XIX. La génesis del béisbol se remonta a una fusión de varios deportes británicos de bate y pelota que se adaptó y formalizó en los Estados Unidos, dando origen a un deporte estadounidense único. Su popularidad se disparó en la era posterior a la Guerra Civil, ofreciendo una sensación de escape y unidad nacional. A medida que el béisbol crecía en popularidad, surgió la necesidad de una liga profesional que estandarizara el juego, mejorara su competitividad y atrajera a una audiencia más amplia. Este fue el detonante de la creación de la Major League Baseball, MLB, en la década de 1870, que se convertiría en la base del béisbol profesional en todo el mundo. A medida que la MLB evolucionó, el juego se diversificó enormemente gracias a numerosos jugadores latinos talentosos que trajeron sus habilidades únicas, enriqueciendo la calidad general del juego. Estos atletas superaron importantes barreras culturales y lingüísticas, contribuyendo enormemente a la historia y el éxito de las grandes ligas en los siglos XX y XXI. Los logros de estos jugadores latinos han sido monumentales, y muchos de ellos se han convertido en los favoritos de los deportes estadounidenses, a pesar de que el béisbol es relativamente nuevo en sus países de origen. Nombres como Roberto Clemente, Juan Marichal y Sammy Sosa saltaron a la fama, cautivando a los fanáticos y dejando marcas indelebles en la historia del béisbol estadounidense y latinoamericano. Simultáneamente, la MLB vio un desfile de talentos increíbles de todo el mundo, mejorando aún más su presencia global. El juego se convirtió en un fenómeno internacional, ofreciendo una plataforma única para que los jugadores compitieran con los mejores, y demostraran sus extraordinarias capacidades en el escenario mundial. Ahora, centremos nuestra atención en las figuras más importantes del béisbol a lo largo de la historia. Se trata de jugadores cuya destreza deportiva, y carreras influyentes alteraron indiscutiblemente el curso del juego, dejando poderosos legados que continúan perdurando en los corazones, y las mentes de los entusiastas del béisbol en todo el mundo. Pey Brute, apodado el bambino, es ampliamente considerado uno de los mayores héroes deportivos de la cultura estadounidense. Su prodigiosa y sin precedentes habilidad para conectar jonrones cambió el juego para siempre, lo que llevó a la notoria era de los jonrones y su amado estatus entre los fanáticos. Sus registros se mantuvieron intactos durante décadas, solidificando su legado. Otra figura impresionante es Willie Mays, un maestro del jardín central conocido por sus atrapadas electrizantes y sus bateos prolíficos. A menudo se le atribuye haber revolucionado el papel del jardinero central, las excepcionales habilidades generales y el talento para el espectáculo de Mays lo convirtieron en una de las figuras más queridas del juego, y jugó un papel importante en consolidar su lugar en el folclore del béisbol. La era del lanzamiento poderoso vio el ascenso de Sandy Cofax, considerado por muchos expertos como el lanzador más dominante en la historia del béisbol. Zurdo con una bola rápida insondable, y una curva de talla única que no sirve para todos, su dominio sobre los bateadores fue absoluto durante su carrera relativamente corta, pero ilustre. En una liga propia, Jackie Robinson ocupa un lugar único en la historia del béisbol. Como primer jugador negro en las grandes ligas de béisbol, rompió la barrera del color en el deporte, poniendo fin a la era de la segregación. En particular, Robinson no solo llegó a las grandes ligas sino que también se destacó, causando un impacto extraordinario dentro y fuera del campo y, en última instancia, sirviendo como un símbolo inspirador de perseverancia. Al entrar en las décadas de 1970 y 1980, hubo una avalancha de jugadores latinoamericanos célebres que causaron sensación en la MLB. Uno de esos jugadores, Roberto Clemente, jardinero derecho de los Piratas de Pittsburgh, utilizó sus actuaciones estelares para llamar la atención sobre los problemas sociales que aquejan a su país de origen, Puerto Rico. Su trágica muerte en un accidente aéreo mientras brindaba ayuda a las víctimas del terremoto lo estableció como un atleta humanitario icónico y estelar. El tiempo siguió adelante y con él el juego fue testigo del talento explosivo de Sammy Sosa. Sosa, un bateador electrizante, emocionó a los fanáticos con sus gigantescos jonrones, y se convirtió en parte de una de las épocas más glamorosas de la MLB, conocida como la Era Esteroide. Sus fenomenales enfrentamientos con Mark McGuire durante los jonrones de la temporada de 1998 solidificaron aún más su posición entre los fanáticos. Albert Puyols, otro bateador icónico, tuvo un impacto monumental en el juego en la década de 2000. Con un swing poderoso que produjo innumerables jonrones, una excelente consistencia en el plato y un comportamiento notablemente libre de controversia, Puyols ha sido un ejemplo de excelencia y gracia en el béisbol, dejando una marca indeleble en la rica historia del juego. En el frente de lanzadores, el dominio de Pedro Martínez también estableció un estándar inigualable. Martínez, uno de los mejores lanzadores derechos de su tiempo, deslumbró con su ardiente bola rápida, y un repertorio de lanzamientos fuera de velocidad, confundiendo a los bateadores y ganándose tres premios Siyang mientras transformaba la suerte de sus equipos. Sin olvidar a Mariano Rivera, el relevista por excelencia. Venerado por golpear una bola rápida con precisión milimétrica, Rivera fue esencialmente un fenómeno que puso fin al juego durante más de una década, lo que le valió la admiración inquebrantable de los fanáticos del béisbol en todo el mundo, y un número récord de salvamentos en una carrera. A lo largo de su exuberante pero tumultuoso viaje, las bases de las grandes ligas de béisbol se han visto continuamente reforzadas por las contribuciones de jugadores icónicos que han dado forma a su identidad y atractivo. Desde el astuto liderazgo de Babe Ruth y la brillantez técnica de Willie Mays hasta los esfuerzos filantrópicos de Roberto Clemente, cada uno ha desempeñado un papel profundo en este deporte enigmático y en evolución. Mientras miramos hacia el futuro de las grandes ligas de béisbol, el deporte que ha sobrevivido a guerras, pandemias y cambios sociales parece ser tan resistente y emocionante como siempre. La globalización cada vez mayor del deporte, la llegada del análisis de datos, y la búsqueda continua de un delicado equilibrio entre tradición y modernidad garantizan que el béisbol siga siendo un deporte rico en historia, pero abierto a nuevos capítulos emocionantes. Entonces, mientras millones de fanáticos esperan ansiosamente cada movimiento del bate, y la vista de una pelota lanzándose hacia gradas distantes, saboreemos la grandeza de las grandes ligas de béisbol, y extendamos nuestro agradecimiento a los hombres que han hecho del juego sinónimo de pasión, excelencia y recuerdos duraderos. La temporada regular de 162 juegos, el atractivo atemporal de la serie mundial, y el brillo perenne de los récords individuales hacen que las grandes ligas de béisbol no se parezcan a ningún otro deporte. A pesar del rápido ritmo del cambio social y los cambios en las preferencias deportivas, el béisbol continúa resistiendo la prueba del tiempo, reafirmando su estatus como pasatiempo nacional, y confirmando su lugar intrínseco en la cultura estadounidense. Ninguna palabra podría transmitir la alegría inagotable que la Major League Baseball trae a millones de hogares en todo el mundo, los sueños que inculca en los corazones jóvenes, y la forma sutil en que continúa ganando impulso con cada temporada que pasa. Mientras miramos hacia el horizonte, llenos de posibilidades y perspectivas, recordamos el dicho eterno, el béisbol es como una partida de póker. Nadie quiere renunciar cuando está perdiendo, nadie quiere que renuncies cuando estés por delante. Después de todo, el encanto del béisbol radica en su imprevisibilidad, su atemporalidad y su capacidad para crear momentos fascinantes que permanecen grabados en nuestros corazones para siempre. Al cerrar nuestra crónica de las grandes ligas de béisbol, se destaca una comprensión, no es sólo un deporte, es un fuego incontenible que une generaciones, naciones y culturas. Un faro de constante renovación y evolución, las grandes ligas de béisbol continúan exudando un encanto que, sencillamente, no tiene paralelo. Únase a nosotros la próxima vez mientras profundizamos en ideas más fascinantes inspiradas en el deporte, la historia y el espíritu humano. Hasta entonces, mantén vivo el amor por el béisbol y recuerda que, como dice el famoso cliché, en el gran juego de la vida, cada día es una nueva oportunidad. ¿Cuál es tu momento más memorable en el béisbol y qué hace que el deporte sea tan especial para ti? No dudes en compartir tus pensamientos, recuerdos o homenajes a tus jugadores favoritos en los comentarios. Después de todo, las grandes ligas de béisbol no son sólo un deporte sino un preciado caleidoscopio de experiencias únicas para cada aficionado. La emoción, la tensión, la alegría y la angustia son parte integrante del viaje mágico de las grandes ligas de béisbol. Sigamos encantando la belleza del béisbol, manteniendo vivo el espíritu del juego, honrando a sus héroes legendarios y fanáticos ferozmente apasionados, mientras anticipamos otro capítulo en su ilustre historia. Con eso, concluimos este viaje en el tiempo, analizando el origen de las grandes ligas de béisbol y los jugadores más destacados a lo largo de la historia. Gracias por sumergirse en el amor por el juego, sus jugadores y el vínculo que crea en todas las naciones. Hasta la próxima, sigue siendo devoto de esta hermosa sinfonía de bate y pelota. Tómese un momento, recuerde los impresionantes honrones, los lanzamientos inmaculados y las atrapadas aparentemente imposibles que hicieron que su corazón saltara. Reflexiona sobre los innumerables momentos que dieron forma a este deporte, y lo convirtieron en lo que es hoy, una parte querida y duradera de nuestro tejido cultural. A medida que avanzamos hacia el final, recuerde siempre, el poder en el béisbol reside no sólo en los jugadores o las reglas, sino también en los fanáticos guión, los latidos de cada juego, los guardianes de cada momento de celebración y desamor, el sustento del deporte. El legendario juego de béisbol no está completo sin ti y tu pasión. Mientras concluimos nuestro viaje a través de la historia de las grandes ligas de béisbol, recuerde agarrarse a sus sombreros, mantener la fe en sus equipos, y saborear los momentos brillantes entrelazados con este sólido legado del béisbol que continúa resonando a lo largo del tiempo. Mantenga vivo el juego, porque realmente es más que un simple juego, es un intrincado tapiz de recuerdos, tradiciones y sueños compartidos.